y es momento de agradecer a todas esas personas lindas que nos escriben a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y vamos a leer algunos mensajitos. Saludamos a Edgar Suárez, saludos para Diego Ávila, para Erwin Lionel, saludos también para J. Jeremy, saludos para Carlos Marroquín, saludos para José Maldonado, para Christopher Santis, saludos para Salomón Gaitán, saludos para Sergio Vázquez, saludos para Ash Big Izaguirre, saludos para Noe Amado, para Osmar Morales, para César Córdoba, Aisha Morales también nos escriben, nos saluda Erwin Corado, Carlos Augusto Vargas Monzón, para Erwin Lionel, saludos para George Ventura, saludos para Giovanni Cárdenas, nuestro camarógrafo, Rudy de León también nos escribe y saludos para David Najera y vamos a dejar hasta aquí los saludos y quiero invitarlos para que ingresen a nuestra página web, pasiónpolasmotos.com.gt y conozcan nuestra sección de Test Ride, ahí pueden encontrar todos los Test Ride que hemos realizado, recuerda que pasiónpolasmotos.com.gt es la web oficial del motociclismo nacional y ahora es momento de irnos a un breve corte comercial pero no le cambies porque al regresar tendremos la cuarta fecha del campeonato nacional de trial y más adelante la quinta fecha del campeonato cross country e hija, no le cambies, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!